Muy buenas, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo os voy a hablar acerca de cómo debéis de masturbaros para aumentar los niveles de tesocerona. Estos consejos no se aplican si tienes lo que se conoce como P.E.I.D. Disfunción eréctil inducida por el consumo de entornografía. En ese caso te convendrá realizar el modo, el reto NoFap en HeartMobile. O sea, nada de P.M. o nada de pornografía, masturbación ni orgasmos, ¿vale? Para volver a resetear tus niveles de dopamina, que puede también ser una de las causas de bajos niveles de tesocerona. Si es en nuestro caso, entonces te puedes masturbar una vez a la semana, ¿vale? Los estudios muestran que la retención de semen alrededor del séptimo al octavo día aumenta considerablemente los niveles de tesocerona. Sin embargo, a partir de ese momento se equilibran de nuevo. Entonces lo que puedes hacer es masturbarte cada ocho o nueve días, ¿vale? Cada ocho a diez días y luego volver, pues, tener ese lapso de ocho a diez días, ¿vale? Una masturbación y ya está. Durante esa sesión de masturbación lo ideal sería no consumir nada de pornografía, ¿vale? Y hacerlo empleando nuestras propias fantasías. Lo mejor es que empleemos las fantasías de pasadas experiencias sexuales que hemos tenido con mujeres reales. Y mejor aún es centrarte cien por cien en las sensaciones. Lo que hará es el ejercicio de centrarte cien por cien en las sensaciones y tomar todo el tiempo, todo el tiempo que quieras durante esa sesión de masturbación. Esta ayudará a vivir más el momento, ¿vale? Y eso es una habilidad muy importante. Cuando vas a estar con una mujer es importante. Si quieres combatir la ansiedad sexual, si quieres conectar con ella a todos los niveles. Es muy importante para ser un buen amante la capacidad de vivir el momento, de tener la mente apagada. Y este ejercicio, el ejercicio de masturbarte, centrándote únicamente en las sensaciones, dejando la mente en blanca y prestando toda tu atención y enfoque a lo que vas sintiendo a un nivel fisiológico, es muy, muy importante. Por eso yo también recomiendo el Fleshlight, que es un masturbador que hace que todo este proceso sea más fácil, que puedas apagar tu mente porque se siente tan bien cuando estás empleando el Fleshlight que es más fácil vivir el momento y centrarte en las sensaciones. Entonces, eso es lo ideal, masturbarte una vez cada 8 a 10 días, ¿vale? Porque luego los niveles de tesocerona llegan a su pico máximo a partir del séptimo día pero luego se equilibran, ¿vale? No siguen aumentando los niveles de tesocerona. Y eso se ha comprobado también en varios estudios en donde los hombres se han abstenido de eyacular. Y se ha comprobado que a partir del séptimo día ya abstenerse de la eyaculación no sigue aumentando los niveles de tesocerona, sino que se equilibran. Entonces, a partir del octavo al décimo día, lo ideal sería contar, tener un extra de días para disfrutar de los altos niveles y luego, como ya se equilibran los niveles hormonales, te puedes masturbar. De nuevo, es una vez cada 8 a 10 días, ¿vale? O una vez cada semana, también es válido. Esto, si no tienes disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía. Si ese es el caso, de nuevo te convendrá realizar el reto no fat durante 90 días en hard mode, ¿vale? Nada de pornografía, nada de masturbación, ni nada de orgasmos. Si quieres sanar tu sexualidad y aumentar tus niveles. Si ese no es tu problema, una vez a la semana está bien. Y procura, no consumas obviamente nada de pornografía. Cuando te vayas a masturbar, toma todo el tiempo. O sea, realmente alarga la experiencia, disfrútalo, ¿vale? Ya que lo estás haciendo solamente una vez a la semana. Si estás a punto de llegar al orgasmo, detente, practica el etching, ¿vale? Y pospone el orgasmo el mayor tiempo posible. Así también durante la masturbación, mejora su aguante. Y también, si necesitas fantasear, hazlo con, recordando, experiencias sexuales previas. Pero lo mejor es centrarte en las sensaciones, ¿vale? Para ello también recomiendo el Fleshlight, para ayudarte en este propósito. También te ayudará a mejorar tu aguante, el masturbador Fleshlight, ¿vale? El Stamina Training Unit, que fue desarrollado precisamente por este motivo. Para mejorar el aguante, ¿vale? Voy a dejar un enlace en la descripción de abajo de este vídeo, si estás interesado en el Fleshlight. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. En este vídeo, recordad, los estudios científicos muestran que a partir del séptimo día, los niveles de testosterona no aumentan si te sigues absteniendo. Entonces, si no tienes PID, Porn Erectal Induced Dysfunction, entonces puedes masturbarte una vez a la semana, una vez, cada 8 o 10 días, para contar con ese aumento en los niveles hormonales, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo y sin más, os mando un abrazo.